Hey buenas gente estamos en un nuevo video y buenas tardes estamos en otra nueva guía aquí en Fortnite Battle Royale Pues bueno esta vez les voy a enseñar como encontrar el desafío secreto de la semana número 5 Que ya saben que cuando completamos esta semana a una semana pues en especifico que pues en este caso es la número 5 Nos van a dar una pantalla de carga y en esta pantalla de carga nos van a poner como un easter egg donde esta una estrella oculta, un estandarte Pues bueno en este caso es una estrella oculta y como la estan viendo en la pantalla bueno se las voy a estar marcando ahorita exactamente en el lugar Que de hecho están medio escondidas por el hielo, yo algo curioso que cuando recién jugué aquí en el hielo caí aquí por primera vez Y bueno tenemos que bajar aquí, esta va a ser en esta parte de madera exactamente arriba y como pueden ver ahí está la estrella grandota Ya saben que nos van a dar 10 puntos cuando la agarremos, o sea 10 estrellitas lo que nos va a subir un nivel completo del pase de batalla del gratis Y bueno eso sería todo, espero que les haya servido y gustado, nos vemos en el próximo video, adiós Recuerda apoyarme en la tienda de Fortnite con el código LUISENSO0 así en mayúsculas como lo están viendo Y también no se te olvide compartirme una captura de pantalla en alguna de mis redes sociales ya sea Facebook, Instagram o Twitter La cual compartiré por alguna de estas redes, hasta puede que la llegue a subir también a Youtube Y te lo agradecería bastante si lo hicieras ya que es una ayuda para nosotros pequeña pero grande a la vez Y bueno eso sería todo, muchas gracias, los amo, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!